¿Hay aire todavía? Sí, 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 aunque la verdad que de última me costaba arrancar, pero la verdad que da gusto, da gusto cuando la gente te da una inyección de moral espectacular y no hay por qué tirarse atrás. ¿Sin esta gente se puede llegar a terminar los 90 minutos, Diego? No, sin esta gente no se puede hacer un entrenamiento, realmente. Ahora decime, ¿cómo le explicas a la gente y cómo paras a las fieras que están en el vestuario después de un 4 a 0? Bueno, yo me voy a encargar de las fieras de acá adentro, espero que las fieras de afuera sepan entender de que nosotros queremos ir con humildad. ¿Vos te vas a poder calmar? Pero a paso firme, no, no, yo voy a tratar de estar tranquilo en mi casa como para ir y darle tranquilidad a los muchachos, ¿no es cierto? Pero es indudable que la gente de Boca, el país ya está feliz. Hasta antes del partido eran para cuarto o quinto, ¿ya están para segundo o tercero? No, yo sigo diciendo cuarto o quinto, de atrás, de atrás, de atrás totalmente. Yo sigo en el 2 a 1, acá están los goles.